Bueno, buenas tardes. Estamos hoy desde la vereda Ardovelas, en el municipio de Santander, Riz Luchao, una vereda cercana, el municipio es muy bonito. Queremos primero saludarlos en este fin de semana. Segundo, celebrar que el presidente Iván Luka haya retirado la reforma tributaria del Congreso de la República. Y además pedirles a ustedes algunas favores y recomendaciones respecto a lo que se está construyendo. Primero, quiero que todos seamos conscientes de que la vacuna de Santander, Riz Luchao se traslase a Ayotoco donde hace su disposición final. Como las vías para llegar a Ayotoco están cerradas, nuestros carros, a pesar de que hacen recolección, no pueden transportarla hacia Ayotoco. Entonces, pedirles a ustedes que mientras estamos en estas circunstancias, por favor, dejen la basura en la casa para poder, que no nos pase lo que nos está pasando, que en algunos sitios se nos está aglomerando la basura. Es muy importante decirles que no tenemos cómo llevar la basura al sitio de disposición final porque tenemos serias dificultades en el transporte ya que no hay vías. Dos, les pedimos por favor que tengan mucho cuidado al usar los servicios hospitalarios. ¿Por qué? Porque hoy, a pesar de que el hospital en su plan de contingencia tiene una existencia de insumos, ya de esta semana tengamos dificultades con esos insumos. Entonces, usemos de manera racional los servicios de salud. Agradecer a los municipios de Miranda por su tejada de Villarrica que le ayudaron esta mañana al hospital para que llegara oxígeno y desde el hospital se pudiera prestar los servicios de salud que se requieren. Les agradezco muchísimo su colaboración y su apoyo en estos momentos. Muchas gracias.